El yo y los mecanismos de defensa, Ana Freud, Editorial Pairos, Buenos Aires, 1954 Capítulo 1. Teoría de los mecanismos de defensa Primer título. Definición del psicoanálisis Durante cierta época del desarrollo de la ciencia psicoanalítica, el estudio teórico del yo individual resultaba francamente impopular. Muchos analistas habían llegado al convencimiento de que la labor analítica sería tanto mejor científica y terapéuticamente, cuanto más profunda fuese la investigación de los estratos de la vida anímica. Todo intento de innovación que se propusiera trasladar este interés científico hasta entonces centrado en las capas psíquicas profundas hacia las más superficiales, todo cambio en la dirección del ello hacia el yo, era generalmente considerado como una apostasía del psicoanálisis. La denominación de psicoanálisis había de reservarse para los nuevos descubrimientos de la vida psíquica inconsciente, esto es, el conocimiento de los impulsos instintivos reprimidos, de los afectos y fantasías. Cuestiones como las de la adaptación del niño o del adulto al mundo exterior, valiosos conceptos como salud y enfermedad, virtud o vicio, no debían interesar al psicoanálisis. Las fantasías infantiles continuadas en la vida adulta, las vivencias de placer imaginarias y de temor a los castigos que podrían sobrevenir como réplica, constituían su objeto exclusivo. No es raro encontrar tal definición del psicoanálisis en la literatura analítica de la época, acaso explicable por el uso idiomático entonces corriente que empleaba las expresiones psicoanálisis, psicología profunda, como sinónimas. Quizás la historia del psicoanálisis justifique esta costumbre, pues construida sobre base empírica, la teoría psicoanalítica fue ante todo una psicología del inconsciente o según la expresión de la actualidad del hecho. Pero aplicada la terapéutica psicoanalítica, tal definición pierde su exacto significado. Desde un principio, su objeto fue el yo y sus perturbaciones. La investigación del ello y sus diversas maneras de actuar siempre constituyeron solo el medio para lograr aquel fin, y este ha sido invariablemente el mismo, la extirpación de estos trastornos y el restablecimiento de la integridad del yo. Segundo subtítulo Con sus trabajos, psicología de las masas y análisis del yo y más allá del principio del placer, Freud inicia una nueva orientación, merced a la cual el estudio del yo pudo librarse de la antipatía que provocaba su carácter aparentemente antianalítico, y las instancias del yo centralizaron el interés de la investigación científica en forma definitiva. A partir de entonces, la expresión psicología profunda no abarca con precisión la totalidad de la investigación analítica. Si debiéramos definir en la actualidad la tarea del psicoanálisis, diríamos, consiste en adquirir el mayor conocimiento posible de las tres instancias supuestas como constitutivas de la personalidad psíquica, así como de sus relaciones entre sí y con el mundo externo. En lo tocante al yo, entraña el estudio de sus contenidos, sus límites y funciones, y la historia de sus relaciones con el mundo exterior, con el ello y el superyo, bajo cuyas influencias se ha formado. En relación con el ello, implica la descripción de los instintos, los contenidos del ello y el estudio de sus transformaciones. Siguiente subtítulo. El ello, el yo y el superyo en la autopercepción. Es sabido que las tres instancias psíquicas difieren grandemente de su accesibilidad a la observación. El conocimiento del ello, del sistema antes llamado inconsciente, solo puede adquirirse merced a los derivados que pasan a los sistemas preconsciente y consciente. Cuando en el ello domina un estado de calma y satisfacción, cuando ningún impulso instintivo tiene motivo para invadir el yo en busca de gratificación y producir allí sentimientos de tensión y desplacer, carecimos de toda posibilidad de conocer sus contenidos. Por ende, teóricamente, al menos, el ello no es accesible a la observación en cualquier circunstancia. La situación es por supuesto diferente en lo que atañe al superyo. Sus contenidos son en gran parte conscientes, lo cual torna a los directamente accesibles a la percepción intracítica. Sin embargo, la imagen del superyo se esfuma cuando entre el yo y el superyo existe armonía. Entonces hacemos esta formulación. El yo y el superyo coinciden, es decir, desde el momento en que el superyo como instancia aislada no es reconocible a la autopercepción y al observador, sus límites únicamente se aclaran cuando el superyo enfrenta al yo de una manera hostil o por lo menos crítica, cuando cierta crítica suscita estados perceptibles en el yo como verbigracia, los sentimientos de culpa. Siguiente subtítulo. El yo como observador. De esto, resulta que el yo constituye el terreno apropiado sobre el cual debemos dirigir constantemente nuestra observación. Es por expresarnos así la vía por donde buscamos capturar una imagen de las otras dos instancias. Cuando existen entre ambos sistemas pacíficas relaciones de vecindad, el yo cumple admirablemente su papel de observador del hecho. Los diferentes impulsos instintivos avanzan siempre desde el ello hacia el yo y desde aquí se procura la entrada en el aparato motor mediante cuyo auxilio logra su satisfacción. En los casos favorables, el yo nada tiene que objetar al intruso, limítase a percibir y pone sus fuerzas a su disposición. Siente el ataque del impulso instintivo, el aumento de tensión con los sentimientos de desplacer que le acompañan y finalmente la relajación de la tensión en las vivencias placenteras satisfactorias. La completa observación de este proceso nos ofrece una imagen nítida y fiel del impulso instintivo con sus propias catexias libidinales y del fin que busca. En esta imagen, el yo, de acuerdo con el impulso instintivo, no se destaca. Por desgracia, el pasaje de impulsos instintivos de una instancia a otra acarrea posibilidades de conflictos y simultáneamente la interrupción de la observación del hecho. En su camino hacia el logro de gratificación, los impulsos del ello deben atravesar el territorio del yo, encontrando aquí una atmósfera extraña. En el ello prevalece el así llamado proceso primario. Ninguna síntesis une entre sí las representaciones. Los afectos son desplazables, los opuestos no se excluyen mutuamente o bien coinciden, y la condensación se establece en forma espontánea. El principio del placer rige soberano los procesos del hecho. En cambio, en el yo, el curso de las representaciones haya se sujeto a estrictas condiciones que sintéticamente denominamos proceso secundario. Tampoco los impulsos instintivos pueden lograr espontáneamente la satisfacción buscada. Requiérese de ello consideraciones a las exigencias de la realidad y además respeto por las leyes éticas y morales que desde el superyo quieren determinar el comportamiento del yo. De esta suerte, los impulsos instintivos corren el riesgo de desagradar a las instancias que les son esencialmente extrañas, se exponen a la crítica y al rechazo y deben resignarse a toda clase de modificaciones. De ahí que las relaciones pacíficas entre los poderes vecinos alcancen su término. Los impulsos instintivos perseveran en lograr sus fines mediante su propia tenacidad y energía y con la esperanza de vencerlos sorpresivamente. Emprenden hostiles irrupciones en el yo. El yo por su parte, tornase desconfiado, inicia contraataques y avances en el territorio del hecho. Su propósito es obtener una permanente paralización instintiva mediante recursos defensivos apropiados que aseguren sus fronteras. Las imágenes de estos procesos que nos brinda la capacidad de observación del yo son más confusas, pero mucho más valiosas. Nos muestran al mismo tiempo dos instancias en acción. Ya no contemplamos un impulso no deformado del ello, sino un impulso del ello modificado por los recursos defensivos del yo. El analista enfrenta la tarea de redescomponer el conjunto del proceso, que representa un compromiso entre las instancias en las partes que corresponden al ello, al yo, y también eventualmente al superyo. Siguiente subtítulo, las irrupciones del ello y del yo como material de observación. Nos llama la atención que las irrupciones de ambas instancias ostenten muy diferente valor desde el punto de vista de la observación. Todas las medidas defensivas del yo contra el ello ocurren en forma silenciosa e invisible. En rigor, no es dable seguirlas en su transcurso y solo es posible reconstruirlas retrospectivamente. Esto acontece, por ejemplo, al triunfar la represión. El yo nada sabe de esta. En general la percibimos ulteriormente al verificar la ausencia de ciertos fenómenos, verbigracia, cuando en el examen objetivo de un determinado individuo faltan aquellos impulsos del ello que esperaríamos encontrar en el yo en busca de satisfacción. Si estos impulsos no emergen, podremos admitir que su acceso al yo les ha sido definitivamente vedado que ha sucumbido a la represión. En lo concerniente al proceso de la represión, carecemos de otra experiencia. Igual cosa nos es dable decir, a propósito de una lograda formación reactiva, una de las más importantes medidas defensivas del yo como permanente protección contra el ello. En el curso del desarrollo infantil, tales formaciones producense de una manera casi inadvertible. No siempre es posible afirmar que el impulso instintivo opuesto, el sustituido por la formación reactiva, haya ocupado antes el centro de la atención del yo. Este habitualmente desconoce el impulso rechazado y el conflicto total que condujo a la instalación de la nueva característica, a no mediar ciertos y determinados rasgos de exageración obsesiva que sugieren su carácter reactivo, encubridor de un antiguo conflicto. Durante la observación analítica fácilmente se la tomaría como un aspecto del ulterior desarrollo espontáneo del yo. En todo caso, tampoco la observación de esta forma de defensa revela nada del proceso que la ha originado. Podemos comprobar que, hasta este punto, la totalidad de las informaciones de importancia nos han sido suministradas por el estudio de las irrupciones del lado opuesto del ello al yo, así como la represión instaurada con éxito de su oscura, en el movimiento inverso resulta transparente. Cuando el material reprimido retorna, según se observa en las neurosis, aquí nos es posible seguir gradualmente el conflicto entre el impulso instintivo y la defensa del yo. Similarmente, el mecanismo de la formación reactiva es susceptible de mejor estudio cuando se halla en desintegración. En tales casos, el avance del ello estriba en un esfuerzo de la carga, catexia y vinal del primitivo impulso instintivo que se ocultaba tras la formación reactiva. El impulso fuerza así el paso hacia la conciencia, y por algún tiempo el impulso instintivo y la formación reactiva son visibles en el yo. Uno junto a la otra Tal situación sobremanera favorable a la observación analítica dura solo unos instantes, esto a causa de otra función del yo, la tendencia a la síntesis. Entre los derivados del ello y la actividad del yo, nace entonces un nuevo conflicto en el que se habrá de decidir cuál entre ambos será el vencedor o qué compromiso se establecerá entre ellos. Si Merced a un esfuerzo de sus cargas de energía defensivas, el yo triunfa, la fuerza invasora del ello sucumbe y el reposo anímico se restituye, creándose así una situación infructuosa para la observación. Final del capítulo 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!